Mmmmm 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 Mirando hacia la luna Mirando hacia la luna Mmmmm 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 Original 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 Rakatakal Dale Tiene a toda la gente que se sale Tiene toda la pena sin aguante Tiene un sonido que es dangerous Dale Tiene a toda la gente que se sale Tiene toda la pena sin aguante Tiene un sonido que es dangerous Mirándose a la luna, rezando cual gitana Nació una joya nueva, la llama la cubana Cantando una milonga, es anima callejeira De familia curranda, de familia Te seguía y encontrado Ahora no te dejan ir Va a tener que ser muy mala Pa' poder salir de aquí Dale Tiene a toda la gente que se sale Tiene toda la pena sin aguante Tiene un sonido que es dangerous Dale Tiene a toda la gente que se sale Tiene toda la pena sin aguante Tiene un sonido que es dangerous ¿Para? Now we're down Bouncy Rising up to town Here comes the sun When the queen pocked down Ya llamo Bomb Clap Raka Nam fl Far And I say don And I say don Y a mí se apó un clap, son mi nanotime One step, two step, son mi nanotime Y a mí se apó un clap, son mi nanotime One step, two step, rap, rap, rap Esto suena potente, avisa la barriada De calle elegante, lianta con liante Pa' que tire pa'lante, pa' que tire pa'lante Yala, yala Cuando suene esto, que no suene más nada Dale, tiene a toda la gente que se sale Tiene todas las penas sin aguante Tiene un sonido que es dangerous Dale, tiene a toda la gente que se sale Tiene todas las penas sin aguante Tiene un sonido que es dangerous Dale, tiene a toda la gente que se sale Tienes todas las penas sin aguante Tienes un sonido que es dangerous Dale Tienes a toda la gente que se sale Tienes todas las penas sin aguante Tienes un sonido que es dangerous